Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de la historia de un país relativamente joven pero cuyas tierras tienen una historia milenaria. Un lugar que ha albergado distintas civilizaciones, imperios y todo tipo de pueblos que han dejado una cultura y sociedad única en el mundo. Hoy hablamos de uno de los países más importantes de América Latina. Hoy hablamos de la historia de México. No es hasta el 20.000 a.C. cuando aparecen las primeras tribus nómadas en el actual México. Se dedican a recolectar frutos y a cazar. Estas tribus acaban descubriendo la agricultura y aparecen las primeras aldeas y poblados. Sin embargo, la primera gran civilización no surge en México hasta aproximadamente el 1200 a.C. cuando aparecen los Olmecas en la costa del Golfo de México. Los Olmecas desarrollaron un gobierno basado en la religión, conocen la escritura y desarrollan un calendario de lluvias gracias a los conocimientos astrológicos que tenían y que les sirvió para mejorar sus cosechas. Los Olmecas desaparecieron en el siglo V a.C. por motivos desconocidos. Sin embargo, en el siglo III llegaron los mayas, con una cultura mucho más desarrollada. Los mayas se asientan en la península del Yucatán, extendiendo su influencia por otras zonas. Los mayas se organizan de una forma feudal, con grandes señores que podían gobernar varias ciudades cercanas, desarrollan aún más los conocimientos astrológicos e incorporan las matemáticas a su sociedad. Los mayas desarrollaron también importantes redes comerciales con otros pueblos y tribus de la actual México y de América Central. Antes de la llegada de los españoles hay que destacar al Imperio Mexica, que surge en 1325 y que funda Tecnoctitlán, su capital. El Imperio Mexica destacó por su organización y su avance tecnológico, que incluía el uso de metales como el oro, la plata o el bronce con fines militares. El problema del Imperio Mexica es que constantemente oprimían otros pueblos de la zona, algo que sería su perdición. En 1492 Cristóbal Colón llega a América y en los años siguientes los españoles mandan varias expediciones con el objetivo de conquistar todo el Nuevo Mundo. Hernán Cortés derrota al Imperio Mexica, ayudándose de otros pueblos locales y establece el Virreinato de Nueva España. Los españoles, que incorporaron a los habitantes indígenas al Imperio, se encargaron de explotar los recursos mineros mexicanos, especialmente la plata, e incorporaron al Virreinato de Nueva España al comercio internacional, conectando Acapulco con Asia a través del Pacífico y conectando el puerto de Veracruz con Europa. Las clases sociales estaban muy marcadas, sin embargo, al contrario que en las colonias inglesas, en la actual México sí hubo una mezcla de razas entre los indígenas y los españoles. Así surgen los criollos, que era gente nacida en América de padres españoles, y los mestizos, que eran hijos generalmente de padre español y madre mestiza. Los grandes problemas vinieron con la decadencia del Imperio Español. Un imperio cada vez más obsoleto y la llegada de los Borbones con una mentalidad centralista que descuidaba las colonias provocaron el comienzo de un movimiento independentista. Algunos sectores de las élites criollas cada vez veían con peores ojos el dominio político y sobre todo económico que ejercían los españoles sobre el Virreinato. Por su parte, el pueblo estaba sumido en una crisis económica que creó un importante descontento. En 1808, Napoleón invade España. En ese momento, los sectores mexicanos más independentistas aprovechan para alzarse en armas contra el dominio español. Durante los primeros años, la lucha de los independentistas fracasa a la par que España gana la guerra contra Francia en Europa. Sin embargo, muchas colonias americanas se habían independizado durante la guerra y México no iba a ser menos. Las élites criollas eran en su mayoría seguidoras del absolutismo de Fernando VII. Sin embargo, cuando en España se produce un levantamiento liberal y el general Riego reinstaura la constitución y proclama el que sería el trienio liberal, las élites criollas optan por sumarse al movimiento independentista. Este apoyo fue definitivo y dará paso a la independencia de México en 1821. El Imperio Mexicano contaba con gran parte de lo que hoy en día es el sur de Estados Unidos y con la mayor parte de Centroamérica. Sin embargo, la crisis económica que provocó la lucha por la independencia hizo a sectores liberales conspirar contra el emperador Agustín I, que fue derrocado apenas seis meses después de llegar al poder. Se crea entonces la República Federal Mexicana en 1823 y Centroamérica se separa de México. En 1824 se crea también la constitución que recoge la separación de poderes y se elige al primer presidente electo de la República Federal, que será Guadalupe Victoria. Sin embargo, la verdadera estrella de este periodo es Antonio López de Santana, quien rechaza a los españoles y será elegido en multitud de ocasiones para ser presidente. López de Santana promulga las siete leyes, una constitución de corte conservadora. Sin embargo, los mayores problemas venían del norte. Allí los estadounidenses reclamaban unos territorios tejanos. México atacó las posiciones militares de Estados Unidos en la zona y Estados Unidos respondió declarando la guerra. Estados Unidos ganó y se llevó gran parte de lo que hoy es el sur del país, como California, Nuevo México, Arizona o Nevada. Las tensiones entre liberales y conservadores se extienden por México y Santana se autoproclama dictador. Los liberales no iban a permitirlo y tras la revolución de Ayulta en 1854, Santana tuvo que dejar el poder. Los liberales instauraron varias reformas, como la separación entre iglesia y Estado. Estas reformas dieron lugar a más enfrentamientos, incluida la guerra de reforma, que duraría tres años entre 1859 y 1861 y que, por cierto, ganan los liberales. Todas estas guerras crearon una gran crisis económica. México fue incapaz de pagar la deuda y Francia, uno de sus principales acreedores, no se iba a quedar de brazos cruzados. Francia, junto a España e Inglaterra, acudieron allí con sus flotas. España e Inglaterra se retiraron tras negociar con México, pero Francia atacó. Los mexicanos derrotaron a los franceses en la batalla de Puebla. Los franceses se repusieron y los conservadores mexicanos se unieron a estos fundando el segundo imperio mexicano. Sin embargo, las guerrillas republicanas dieron la vuelta al conflicto y acabaron ganando la guerra. Los franceses se retiraron, los conservadores se rindieron y el emperador fue fusilado. El final del siglo XIX y el principio del XX fue de cierta estabilidad. La revolución industrial permitió a México remontar en lo económico y apaciguar la situación social. Esto ocurrió durante la dictadura, o más bien dicta blanda del general Porfirio Díaz. Cuando éste abandona el poder en 1910, la democracia aterriza en México. Las elecciones fueron ganadas por la oposición de Porfirio Díaz, pero éste, con mal perder, decide no reconocer el resultado. Francisco Madero, líder de la oposición, es encerrado y finalmente exiliado. Llama entonces a la revolución. El conflicto se extiende y Porfirio Díaz se tiene que exiliar a París. Madero gana unas nuevas elecciones y forma gobierno. Uno de los líderes más destacados de la revolución, Emiliano Zapata, debido a sus diferencias con Madero, organiza un nuevo levantamiento. Sin embargo, el verdadero peligro para Madero vendrá de otro lado. Como en toda revolución, existía una contrarrevolución. Varios líderes contrarrevolucionarios inician de nuevo una insurrección, que acaba con el fusilamiento de Madero, iniciándose una dictadura por parte de Victoriano Huerta. A la contrarrevolución responden los revolucionarios, con nuevos levantamientos. Pancho Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón serán los líderes más destacados de esta nueva lucha, que acabará con el dictador huido fuera de México. Una vez más, los revolucionarios tuvieron problemas entre ellos, y los grandes líderes que he mencionado antes morirían a los pocos años. En 1917 se crea una nueva constitución. Esta constitución era la más liberal hasta la fecha, e incluía algunas demandas de los revolucionarios, como la libertad de culto o el salario mínimo. Obregón llega al poder en 1920 e intenta retomar el despegue económico. Este llega decidido a poner en práctica la constitución, lo que provocará una gran inestabilidad política. Tras él llegará Plutarco Elías Calles, que establecerá el maximato, ya que aunque había presidentes, él era el jefe máximo del estado. Un presidente con gran fama entre las clases populares fue Lázaro Cárdenas. Este desterró a Calles y comenzó con una serie de medidas económicas nunca vistas hasta entonces. Repartió tierras, fomentó la educación, nacionalizó la industria petrolera en 1938 y algunas cosillas más. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, fue más conservador, intentando tener puentes entre las distintas clases. Sin embargo, llegó la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas iban a cambiar. México se declaró neutral, pero finalmente entró en la guerra del lado de los aliados. El aporte más importante de México fue el petróleo que vendía a Estados Unidos. México también envió una fuerza simbólica, el Escuadrón 201, a luchar en el Pacífico. No obstante, cientos de miles de jóvenes lucharon como voluntarios en distintos ejércitos aliados. La guerra fue la oportunidad perfecta para que México retomara sus relaciones con las potencias occidentales, que habían quedado dañadas por la expropiación de la industria del petróleo. Desde que acabó la guerra, hasta 1970, el crecimiento económico fue constante y se combinó con avances sociales como el derecho a voto de la mujer. En 1970 comenzaba la crisis del petróleo y México se benefició de ella. El precio del petróleo subió como la espuma y, por tanto, el país mexicano vio la oportunidad de aumentar su producción. Dicho y hecho, México creó el complejo de Cantarell, donde aún hoy en día se extrae muchísimo petróleo. Sin embargo, los precios bajan a principios de los 80 y entonces sí que llega la crisis al país. El gobierno tiene que vender al menos 750 empresas públicas para hacer frente a la situación. En 1994, México da un gran paso adelante, firmando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo que le vendrá muy bien a la economía mexicana. Por otro lado, surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que luchará contra los grupos paramilitares que oprimían a los indígenas. En el año 2000, el PRI pierde por primera vez unas elecciones en 70 años. Sin embargo, para entonces, el mayor problema de México ya era el narcotráfico. Una guerra que México aún está por ganar. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguirá Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.